Yo soy Marina, vengo desde Rosario, estuve participando en el taller de juventud y bueno, se estuvieron discutiendo cosas muy interesantes que nos tocan a los jóvenes principalmente se discutió mucho el tema de la droga evidentemente a las mujeres que participamos de este encuentro nos está pareciendo uno de los principales problemas que nos afectan a los jóvenes también se estuvo hablando mucho de los noviazgos violentos, de la trata, de la violencia y bueno, de las responsabilidades que hay en esto muchas mujeres hoy nos estamos organizando para pedir una emergencia nacional en violencia sexual y doméstica nos parece que esto es lo principal para poder resolver teniendo en cuenta que hoy se nos está muriendo una piba por día por violencia hoy se nos está muriendo una piba por día por abortos clandestinos nos parece que el gobierno tiene que dar respuesta a esto que tienen que ser las prioridades del gobierno pensar en nuestras pibas y en nuestras pibas que se nos mueren todos los días en contraposición, esto también se estuvo discutiendo en el taller en contraposición a otras políticas de gastar un 70% del presupuesto del país en una deuda externa que es ilegítima y fraudulenta sacan a la gendarmería de las fronteras donde entra la droga y salen nuestras pibas y la ponen a los barrios a criminalizar, a los pibes pobres de los barrios bueno, todo esto se estuvo discutiendo y lo que estuvo muy bueno también es que salimos muy fortalecidas y muy unificadas en poder organizarnos para seguir con la lucha después del encuentro y también en saber cuál es la puerta que él quiera tocar porque estas cosas no nos pasan por casualidad estas cosas no nos pasan porque nadie sabe que nos pasan esto se sabe y hay voluntades políticas que no están dispuestas a resolverlo por lo tanto nos parece que este encuentro nacional tiene que estar teñido por reclamarle al gobierno nacional que simplemente está en emergencia en violencia sexual y doméstica ya